Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comenzamos otra edición de Panorama Informativo. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 y hasta las 21 les hacemos compañía con información de Monte Carlo y de la provincia de Misiones. Martes 20 de septiembre. Estos son los títulos. Becados. A través del INIM, estudiantes de la Escuela de Formación Agropecuaria número 8, recibieron el primer pago de la beca que asiste económicamente a estudiantes, hijos de tareferos y productores yerbateros. Consistió en la entrega de las becas del INIM. La escuela es el quinto año consecutivo que es beneficiada con esas becas. Se lanzó nuestra fiesta en la Casa de la Cultura con la asistencia del Intendente Julio Barreto, la Presidenta de la Promotora, Doris Vichoff y miembros de la organización. Se realizó el lanzamiento oficial de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. Nuevamente un año más que estamos frente a la organización de esta fiesta tan importante para toda la comunidad de Monte Carlo y también para toda la zona norte y centro de Misiones. Relaciones entre cliente y prestador. Crean un nuevo reglamento para clientes y operadores de telefonía celular. El gobierno publicó en el boletín oficial una normativa que ahora podrá ser revisada por las empresas y los defensores de usuarios. ¿Qué derechos tiene el cliente y cómo puede reclamar por el servicio? Son algunos de los detalles que estaremos compartiendo en esta edición de Panorama Informativo. Prohibir los concursos de belleza. Los concursos de belleza se encuentran incorporados a la tradición en muchas localidades que coronan a sus reinas en cada una de las festividades. Sin embargo, se comenzó a cuestionar su esencia por considerarlos discriminatorios y sexistas. En nuestro país, en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, está prohibido este tipo de concursos. Ahora, en Misiones, están apuntando a lo mismo. Lo que busca es, nuestra propuesta es dejar de premiar, digamos, los concursos de belleza. O sea, que se han eliminado los concursos de belleza más conocidos como la elección de rey y reina.